¿Qué es eso? ¿Qué raro se mueve rápido? ¿Es triangular? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es enorme. Es súper grande. Lo estoy viendo desde acá. Lo van a ver más chiquito ahora. Pero miren qué grande es. Y brilla mucho. Y se desplaza. Se ha desplazado muy rápido. No hace ruido. Y... Está desapareciendo. ¿Qué cuernos fue eso? Son las... Yo ya no la veo, pero con la cámara se alcanza a ver todavía. Son las 5 y 22 de la mañana. No. Son las 5 y 22 de la mañana. Son las 5 y 22 de la mañana. Son las 5 y 22 de la mañana. Son las 5 y 23 de la mañana. Son las 5 y 23 de la mañana. Son las 5 y 23 de la mañana. Son las 6 y 23 de la mañana.